Venga, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, rompan fila porque arrancan, es nivelada, pico lento, Bob Rodda, brinca en la punta Miraya, le pone un cuerpo a tratenimiento, a un cuerpo de tratenimiento, ahora a medio, está avanzando en la parte de afuera, el ejemplar Sol de Poseidona, en el cuarto lugar, ire moviendo IT en la parte interior de la Mitrida, ir avanzando, Bob Rodda, corre en el último lugar, restan ya los últimos 600, Miray va huyendo, pasó 23, 13, mantiene 3, 4, 5 en la punta para el ejemplar Miraya, en el segundo lugar, está avanzando Belamistrida, en la parte de afuera Sol de Poseidona, en plena recta que está dividiendo 400 para el espejo, la punta la mantiene Miraya, está despegando con 5 largo el pupilo del Roger Stigbel, y la bota de el pescador Ángel Riva, mantiene 6 en la punta, segunda está avanzando por fuera Sol de Poseidona, en la parte central va quedando el ejemplar número 2, tratenimiento adentro Belamistrida, Miraya a la mano, mantiene el comando por 4 largo, segundo Sol de Poseidona, llegando al espejo, ganda Miraya, segundo Sol de Poseidona, tercero para el ejemplar, tratenimiento, de cuarto Belamistrida, de quinto IT, sexto y último, cerrando el Portonda, Bob Rodda en el último lugar.